En muy poquito tiempo, el camino a Carlos Ken repavimentó la 192, la ruta 192, diseñó, rediseñó toda la estrategia en salud, fortaleciendo los centros de atención primaria de la salud, haciendo nuevos, arreglando los que estaban rotos, le dio sentido a la atención primaria de la salud, hizo infinidad de cosas. La gente eligió quizás otra forma de gestionar, la gente sabrá por qué lo elige. Uno decía, por la calle me paraban y me decían, los remises no te jorobaban, uno podía laburar, el tema es esto, el día de mañana a vos te atropella un remis trucho y demás, ¿a quién le vas a reclamar? Al Estado. A veces es antipático ser Estado. El Estado tiene que ser ecuánime y poner orden para todos iguales. Hay gente que evidentemente no quiere vivir en sociedad, en comunidad, y prefiere otra cosa y habrá votado. La verdad yo no estoy para juzgar el voto de la gente, porque el pueblo sabe lo que vota. Yo creo que ahora se enfrenta a una disyuntiva muy clara, es votar lo conocido, el pasado, lo que ya sabemos, cómo estaba Luján y demás, o votar a alguien que por lo menos tenga expectativa de que las cosas sean ordenadas y de otra manera. El ciudadano de Luján sabrá cómo tiene que votar. Los votos de Prince más o menos son 15.000 votos, los votos de Luciani y Tonini entre los dos juntan 15.000 votos. Y el espacio del Frente para la Victoria, yo creo que, pensando un poco, haciendo un análisis, de cada 10 personas que votaron a Ariel Nota, ¿querés que 5 y 5 se repartan? No creo que... Estoy seguro que Ariel no es lo mismo, el espacio de Ariel no es lo mismo que el espacio de Prince. Y el espacio de Graciela, de cada 10 personas, no sé cuántos van a votar a Prince y cuántos van a acompañar a Luciani o a otro candidato. Nada está definido. No está nada definido. Igual pensar que los votos se transpolan y se trasladan por cuestión de... Y se da orden de ir para acá para que se le direccionan. La gente sabe cómo vota y a nadie le cambia el voto. A la gente, espero que sí, sea un voto racional y pensante, que la gente evalúe qué es lo que quiere para los 4 años que vienen en Luján. Que quede claro, yo no tengo nada que ver con Prince, nada, no me une un solo valor. Manejamos otro sistema de valores. Por eso mismo es que él está denunciado y fue denunciado por mí por haber usurpado 10 lotes. Manejamos otro tipo de escala de valores, totalmente diferente. Yo, si hay alguien que puede dar chapa de kirchnerista en Luján, soy yo. Yo vengo acompañando el proyecto de Néstor y ahora de Cristina desde el 2003. ¿Qué es? Con marchas, con movilizaciones. Mientras nosotros movilizábamos en contra de las patronales del campo, él se juntaba con gente del agro y dirigentes del agro. Mientras nosotros apoyábamos a Néstor como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, él mandaba cortar boletas por Denarváez, subiéndose a una campaña mediática. Digamos, él puede hacer lo que quiera, nosotros somos otra cosa. Nosotros sí estamos comprometidos con el proyecto nacional y popular. Y lo demostramos día a día.